3, 2, 1, grabando. Bueno, pues vamos con la segunda sesión de esta introducción a las señales en los sistemas electrónicos. En la sesión anterior hemos hablado un poquito de medios de transmisión, pues bueno, en esta sesión vamos a hablar de puertos y conectores. Vamos a ver si soy capaz de encontrar el PowerPoint que tengo aquí. Primero, voy a compartir mi pantalla con vosotros. Comparto mi pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, puertos y conectores. Bueno, pues como estaba diciendo antes, para que dos sistemas se comuniquen entre ellos, lo primero que necesitamos es un medio de transmisión, una antena para la vía radio o un conector para el cable. Bueno, pues desde el principio de los tiempos de la conexión entre los sistemas, el conector más popular fue este RS232 o DB9. Se llama DB9 porque es un conector que tiene 9 pines, tiene 5 pines arriba y 4 pines abajo. Este conector permitía conectar varios sistemas y de los 9 pines en realidad se utilizan 3. Se utiliza uno para transmitir, otro para recibir y otro como común o para poner a tierra. Ahí tenéis el típico conector de RS232 o modem nulo. Es bastante simple. Esto lo podéis comprar en cualquier tienda del conector para hacer el cable vosotros. Y simplemente es transmito por el pin número 2 y recibo por el 3. Entonces, si los fijáis, el 2 y el 3 están cruzados. En una punta el 2 tiene que ir al 3 y en la otra el 3 tiene que ir al 2. Y luego, para normalizar las tierras, pongo el cable número 5. Cuando yo estudiaba Teleco, el chico más popular de la clase era un compañero que supo esto y se hizo un cable de modem nulo de unos 15 metros. Este cable, esta estrategia, más o menos lo máximo que se puede alcanzar son 15 metros. Y permitía en la época conectar dos ordenadores por cable de modem nulo. Y yo, al Bricias, con ese cable podíamos jugar a un juego de estos de tiros uno contra otro. Entonces, jugábamos a un juego, sonar al Doom jugábamos. Y entonces, con ese cable de modem nulo poníamos dos ordenadores y podíamos jugar uno contra otro. Y es la primera vez que pudimos jugar persona contra persona. Hasta entonces, siempre era una persona o varias personas, dos, contra máquina. Pero era real persona contra persona por el escenario persiguiéndonos. Entonces, el comportamiento no tenía nada que ver con cuando jugabas contra una máquina. Y entonces, este compañero era el más perseguido porque todo el mundo le pedía su cable de modem nulo. Porque hizo la magia para el fin de semana. Y yo alguna vez lo pude tener. Y entonces, con 15 metros, pues podíamos poner un ordenador en una habitación. Bueno, éramos auténticos frikis. En realidad, había que meter el ordenador en el coche y llevarlo a la otra casa. Porque nadie tenía dos ordenadores en la misma casa. Lo montábamos uno en cada habitación y con el cable de modem nulo jugábamos al Doom. Y nada, pues fantástico. A los años, cuando yo estudié un poco más en profundidad de esto, dije, pues esto no tenía nada. Me lo podía haber hecho yo y haber sido más popular. Pero a los años, en mi mochila del ordenador siempre iba un cable de modem nulo. Porque muchos sistemas que he tenido que tocar y administrar y configurar, si se colgaban o había que configurarlos, pues es con un cable de modem nulo. Y a día de hoy todavía muchísimas máquinas registradoras, muchísimos sistemas de vending, muchísimos sistemas antiguos de automatas programables. La única forma de pincharte el sistema y configurarlo es un cable de modem nulo. Lo que al final lo que te da es que con una herramienta tipo el hiperterminal o cosas así, pues te da un terminal con el que acceder y transmitir caracteres al sistema. Entonces, pues bueno, este fue el primer invento. Ahí veis, pues con el cable de modem nulo y con el hiperterminal te podías conectar prácticamente a cualquier sistema. Y en mi era de administrador de sistemas, pues con el cable de modem nulo desde el ordenador hasta el sistema X, me podía conectar y podía revivirlo o reconfigurarlo. Hasta hace muy pocos años prácticamente todos los ordenadores tenían una conexión serial, tenían esta conexión del DB9, el cable RS232. A día de hoy lo han quitado de casi todos los ordenadores y ha sido sustituido por el cable USB. Lo que pasa es que es bastante fácil comprarse un adaptador de USB a cable serial y ese es el que utilizamos. De hecho, ese es el que sigue viajando conmigo en mi mochila, porque nunca se sabe a dónde va a caer uno. Y como buen friki que soy, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, bueno, pues años después. Como dejo de compartir pantalla. Como buen friki que soy, años después esto ha devenido en que yo tengo mi cable RS232 de modem nulo, pero con conector USB para poderlo conectar en cualquier ordenador. Con este todavía se han salvado muchas vidas, creerme. Esto es la evolución de este cable tan popular en la época. Bueno, ¿veis mi pantalla bien otra vez? ¿El PowerPoint? ¿Sí? Continúo pues. Entonces, bueno, ¿cuál era la restricción de esta revolución? O sea, desde la era de la electrónica, de la informática, de la necesidad de comunicar dos máquinas entre ellas en general y particularmente un ordenador con otro sistema, pues se inventó este RS232 o modem nulo y bien, fenomenal. Todo el mundo súper contento, pero tenía dos restricciones gravísimas. Primero, era solo punto a punto, una máquina contra otra. Y segundo, solo hasta 15 metros. Punto a punto, una máquina contra otra y hasta 15 metros. Ahí no vamos a ningún lado. Entonces, rápidamente esto evolucionó al RS485. Con el RS485, prácticamente con tres hilos, como podéis ver un poco aquí en el esquema, podríamos ir a un escenario donde podía poner hasta 32 dispositivos y hasta 1200 metros. ¿Vale? 32 dispositivos y hasta 1200 metros. Entonces, aprovechando el mismo conector, el RS232, el puerto serial, y prácticamente los mismos tres hilos, pues podíamos ir hasta 1200 metros y más. Si hay esparterenzado, bueno, hay adaptación de impedancias para mejorar la impedancia. Pero, bueno, fue una grandísima, grandísima evolución. Y es una evolución que ha llegado hasta nuestros días. ¿Vale? Y un, perdón, un hub. Bueno, hay una diferencia significativa y lo explicaré cuando explique redes de ordenadores. ¿Vale? En redes de ordenadores, básicamente explicaré que el hub lo que hace es que repite de manera tonta todos los telegramas por todos los puertos. Con respecto a un switch que tiene una cierta inteligencia de nivel 2. Pero esto no es lo mismo. Esto es una arquitectura donde, repito, ponemos un cable, transmisión, recepción y el cable de normalización de la tierra, el ground. ¿Vale? Y podemos poner hasta 32 dispositivos. En general se utiliza, aquí se utiliza una arquitectura maestro-esclavo. O sea, lo que derivó de esta, el RS232 y el RS485, es que se inventó un protocolo que se llama Modbus. En el protocolo Modbus es una arquitectura maestro-esclavo donde el PC, veis, aquí tenéis un RS485 con sus tres cables, pero ya el conector ya es USB, no es serial. Tiene aquí la conversión USB-serial. El maestro le pregunta y el esclavo responde. Es una arquitectura maestro-esclavo, le pregunto al 35, me contesta el 35. Le pregunto al 8, me contesta el 8. Y leo o escribo una posición de memoria. En un hub es más igualitario. Todos pueden hablar y todos pueden escuchar. Pero esto fue realmente la gran revolución de la comunicación de los sistemas electrónicos. Y a día de hoy hay cantidad y cantidad y cantidad de sistemas que siguen utilizando el Modbus, el Modbus RS485. O también, y os lo explicaré, la versión TCP-IP, el Modbus o el RS485 por IP. Utiliza la capa física, la capa IP, pero se sigue utilizando. Entonces, esto fue la gran revolución. Bueno, vamos a continuar. Después de haber visto el conector serial RS232 y su variante RS485, repito, que nos permite con tres hilos llegar hasta 1200 metros y hasta 32 nodos clientes. Bueno, pues vamos a continuar viendo tipos de conectores. Vale, voy a compartir mi pantalla otra vez. Comparto la pantalla. Muy bien. Y aquí, ¿veis mi PowerPoint ahora, no? Vale. Bueno, tipos de conectores habituales. Bueno, hemos visto el primer tipo de conector, que es el conector de B9 o RS232, ya ha venido bastante a menos, o el bornero con tres cables donde conecto los cables del bus. Bueno, el siguiente conector que es muy, muy habitual es el conector RJ11 y el RJ45. ¿Alguien sabe decirme para qué se utiliza el RJ11? Es el cable típico del teléfono fijo. Y el RJ45 es el cable típico del cable de red o del cable Ethernet de los ordenadores. En el medio, bueno, está el RJ12. El RJ12 es bastante raro de ver, pero bueno, también existe. El RJ11 lleva hasta cuatro hilos. El RJ12 lleva seis. Y el RJ45 lleva ocho. Ocho hilos. Cuatro pares. Y el capuchón este vacío, se le meten los cables, llega el cable y las dos cuchillas, lo cazan en este sentido. Y estos son los conectores metálicos que veis aquí en la pantalla. Y esto se pone con esta cosa que tengo aquí en la mano. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? La grimpadora o grimpadora. Básicamente se mete aquí el conector y aquí la pestañita esta aprieta las cuchillas y las cuchillas tocan el cable. El cable no hace falta pelarlo. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues ahí tenéis el conector RJ11, RJ12 y el corrector RJ45. Para el conector RJ45, voy a cambiar un poco la ventana ahí. Bueno, pues hay que saberse la oración en la cual hay que poner los cables. En Europa utilizamos el sistema de conexión que se llama tipo B. Y la oración hay que sabérsela de memoria, como el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón, marrón. Esto hay que sabérselo así. ¿Alguien se lo sabe? Y si no, lo miráis. Pero bueno, pues a la hora de hacer un RJ45 hay que ponerlo. Tengo que decir que el hecho de crimpar y hacer un RJ45 es el trabajo que más odio del mundo. Prefiero que me hagan un tacto rectal. Pero salvo eso. Bueno, pues se hacen. Y bueno, una vez que funciona y lo ponéis con el tester, pues fenomenal. Bueno, lo ideal es practicarlo y quien no haya hecho 200 latiguillos RJRJ una mañana, pues no es nadie en las redes y hay que saberse de la oración. Bueno, como os decía antes, es muy habitual. No, la diferencia es como los colores que se utilizan, pero no son los colores. Al final, la única diferencia es que en una conexión RJ45 normal utilizas los cables el 1, 2, el 3 y el 6. Blanco, naranja, naranja, blanco, verde y el verde. Y en la otra convencionalismo se utilizan los colores, pero en otro orden. No hay nada. Saber, no me seáis perros, no me seáis vagos. Cuando te funcionan el 1, el 2, el 3 y el 6, el cable, el latiguillo RJ ya te funciona. En muchos routers que vienen de China, de hecho, te vienen solo con esos 4. Pero si tenéis conexión de giga, utilizan los 8. Me tiran el de 4 y luego te traían el router de fibra de 600 megas, hacía la prueba de velocidad y te daba 100. Y te daba 100, repito, para la conexión de giga hace falta que estén bien los 4 pares, los 8 hilos. Y para el POE, Power over Ethernet, para alimentar cámaras y dispositivos con el RJ, también hace falta que estén bien los 8. De muchos técnicos que se lo saben, igual que yo, una vez que tienes lucecita verde al probar el cable y te va bien el 1, el 2, el 3 y el 6, dice ya funciona, tiro. Y no me funciona el 7 o el 8, muchas veces me da pereza, no lo voy a apretar o no lo voy a hacer de nuevo. Vale, pues con una conexión de giga no te va a funcionar, una conexión POE no te va a funcionar. Bueno, eso también lo hemos hecho todos. Por un solo hilo, como la conexión Ethernet, estrictamente hablando, solo utiliza dos pares, cuatro hilos, por un solo hilo puedes despeinarlo y sacar dos tomas. Pero eso es un recurso, no una estrategia, eso es una cosa que a veces hacemos cuando no hay más remedio. A mí me ha pasado, tengo aquí un cliente, me ha llegado la cámara en la esquina, le pongo el cable RJ, cuando ya hemos terminado no se puede pasar cable, no se puede hacer nada, todo cerrado. Me dicen, no es que quiero otra cámara en la misma esquina, mirando para el otro lado. Bueno, pues vale, tengo dos pares libres, te cojo, te lo despeino y lo hago. Pero porque eres tú y porque sé hacerlo, pero no, dos cables. Y porque con las cámaras POE y todo eso, bueno, en fin, es una historia, una larga historia. Vale, bueno, el cable coaxial, bueno, os decía antes que es muy, muy habitual porque se consigue más calidad, se consigue mayores distancias y menos interferencias pasando del cable coaxial al cable de par trenzado. Entonces, para pasar en cámaras y en conexiones de coaxial al par trenzado se utilizan estos adaptadores que se llaman Balloon. Balloon, ¿vale? Entonces, el conector este que es de coaxial que se mete y gira se llama BNC y el adaptador que pasa del BNC al par trenzado, y veis aquí que tiene las dos bornas para los dos hilitos del par trenzado, se llaman Balloon. Y bueno, se suelen comprar en parejas y tienen que ser de la misma marca y los hay pasivos o activos, los hay alimentados, ¿vale? Y nada, el que inventó el conector BNC debería de estar colgado del palo más alto porque son bastante horribles y difíciles de poner, ¿vale? Aunque ahora ya los tenemos de compresión y tal, pero bueno, suelen dar bastante por saco. Y una vez puesto y funcionando suelen dar bastantes errores también. Es habitual, entonces, una conexión de 10, 16, 32 cámaras con BNC las puedes hacer muy, muy bien, pero no es raro que a lo largo del tiempo haya que ir a cambiar algún conector BNC por si alguien lo toca o alguien lo mueve. Contra eso, el RJ45 me dolerá, me fastidiará, prefiero que me hagan un tacto rectal, pero un RJ que funciona, suele funcionar para siempre, no suelen volver a fallar, ¿vale? El BNC es el que se utiliza para coaxial, no para fibra. Bueno, continúo. Bueno, entonces, quedaros con la copla. Conectores interesantes, RS232, serial, conector interesante, RJ11, RJ12, RJ45. No hay que tener miedo a hacer un RJ45, os compráis los conectores, os compráis la crimpadora y nunca en vuestra vida os veréis sin un latiguillo. A mí una cosa que sí que me gusta mucho o que odio con todas mis fuerzas es, todo el mundo utiliza latiguillos hechos, porque o no saben hacerlos o os odian hacerlos, pero yo lo que odio más es el cableado que esté mal. Entonces, en muchos sitios coges un cacho cable y te haces latiguillo a la medida y queda perfecto y precioso. No pasa nada, ¿vale? Bueno, ya he hablado del balón, el conector BNC y, bueno, aquí tenéis los tipos conectores de televisión y satélite, pues que no tienen mayor historia para las instalaciones con cable coaxial, ¿vale? Y, bueno, finalmente está el USB. ¿Alguien sabe decirme lo que significa USB? Ah, que lo pone ahí. Universal sería el bus. ¿Y alguien sabe decirme por qué se inventó el USB? Tic, tac. Un, dos, tres, respondo otra vez. Correctísimo. La cuestión es la siguiente. En la época, los ordenadores, los sistemas, los servidores, las máquinas, tenían o bien el conector serial, el que hemos visto antes, y se llama serial porque los datos eran enviados en serie. En serie significa uno detrás de otro, un dato, otro dato, otro dato. Y luego había el conector más grandote, que lo llamábamos el conector paralelo, que era un cable plano, y eso se utilizaba para las impresoras. ¿Por qué? Porque necesitaban mayor cantidad de datos y mayor velocidad, entonces se mandaban todos en paralelo. Y llega un momento en que los ordenadores empiezan a tener muchos periféricos. Tienes el ordenador, la pantalla, el teclado, el ratón, los altavoces, la webcam, la impresora, el no sé qué, el no sé cuánto. Entonces los ingenieros decidieron inventar un puerto de comunicaciones que permitiera una gran velocidad, una gran conectividad, y que permitiera ponerlo en plan ladrón, que de un puerto sacaras más. Entonces inventaron el puerto universal, y por eso se llama Universal Serial Bus, USB. ¿Alguien sabe decirme de un USB hasta cuántos USB se pueden sacar robando o duplicando? Depende de la alimentación, pero teóricamente, no sé la especificación en 3.0, pero en la especificación original decían que se podían poner hasta 128 periféricos en el mismo USB, poniendo ladrones, concatenando ladrones de estos de 8 puertos y otros 8 puertos. Esa es la idea del USB. Y la idea es tan buena que le hemos dado vueltas al USB y ahora lo usamos para todo, para poner una taza para calentar el café, para poner un ventilador. Al final el USB tiene cuatro hilos. Dos hilos son de alimentación en 5 voltios, y los otros dos hilos, el A y el B, son de datos. Dos hilos de alimentación, dos hilos de datos. Hay cientos de sistemas que utilizan los dos hilos de alimentación para cargar el móvil o para cualquier otra cosa. Hay otros que solo utilizan los dos de datos. Son los cuatro hilos del USB. Y ha sido un caso de éxito tan brutal que vamos por la especificación USB 3.0 y el USB C, tipo C, y ha matado, o sea, como las capacidades y la velocidad de transmisión ha subido tanto, 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 pues ha matado a otro tipo de conectores como podían ser el Firewire y otros tipos. Todo lo hacemos por el USB. En el origen, el único pero que he tenido el USB es que, como decía aquel, el USB es ese conector que lo metes de una manera, no te entra, lo metes al revés y resulta que era de la primera. Siempre necesita tres intentos. Y ahora en la especificación del USB tipo C, por fin han sacado un USB que lo puedes meter así o asado y entra y sirve. También es verdad que el gran impulso final que tuvo el USB es cuando, sobre todo la Unión Europea, sacó la especificación de que el cargador de todos los móviles tenía que ser el micro USB, que es el de la izquierda del todo. Bueno, entonces, lo único que tenéis que saber del USB, lo dicho, es que son cuatro cables, alimentación en 5 voltios, el más y el menos, tierra y más 5 voltios, o sea, siempre en un cable USB que pincháis a un sistema vais a sacar 5 voltios y esos 5 voltios se utilizan para montones de cosas y dos cables de datos, el de más y el de menos, ¿vale? Y siempre tenéis que saber que el USB tiene, el cable USB en una punta tiene la A y en otra punta tiene la B. Un extremo es la A y otro extremo es la B. Y la energía siempre va del lado A al lado B, ¿vale? Siempre va de la A a la B. Entonces, bueno, pues, os podéis encontrar las circunstancias de que, en algunos casos, al cable hay que darle la vuelta. Habitualmente, por ejemplo, cuando cargas el móvil, la energía va del cargador al móvil. Cuando pincho el móvil al ordenador para descargarme las fotos, la energía va del ordenador al móvil. Pero, ¿qué pasa si yo a mi móvil le quiero pinchar o a mi tablet un pincho USB para ver una peli? ¿Vale? Es al revés. La energía va del móvil al pincho. Hay que darle la vuelta. Entonces, cuando se compra el cable dado la vuelta, se compra un cable que se llama OTG. Se llama On The Go, ¿vale? Entonces, los cables de USB no tienen ningún misterio. Todos los habéis tocado, todos los conocéis. Todos viendo cualquier cable de estos, sabéis cuál es la punta A y cuál es la punta B. No tiene gran ciencia. Pero, tenéis que saber, y si vais al MediaMark, el próximo día os vais a fijar, hay un apartadito ya abajo a la derecha que pone cables OTG. Y dices, ¿pero qué mierda es esta? Pues es que resulta que mucha gente necesita un cable que le dé la vuelta para que sea el dispositivo el que alimente al cargador. Es un cable OTG On The Go. Toda esta historieta la cuento porque tuve un proyecto donde teníamos que poner unos pinchos USB a unos sistemas y eran 50 y yo mandé mis cables USB y no funcionaron. Y entonces yo digo, ¿cómo que no funciona? Y pues tuve que aprenderme que es que tenía que haber mandado los cables OTG On The Go. Sí, eso es un USB con los dos lados. Sí, trae que lo enseñemos a la cámara para todos. A ver. Aquí está. Este hace el truco de ser así o no. Con el adaptador. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuemos. Conectores de fibra. Bueno, lo he dicho antes. Normalmente esto es una especialidad y la gente que sabe hacer conectores de fibra y fusionar fibra, pues lo sabe hacer y ya está. Lo único que tenéis que saber es que en la mayoría de las ocasiones los ingenieros de sistemas, los ingenieros de redes y los ingenieros que nos dedicamos al tema de la domótica los conectores vienen hechos y lo único que tenemos que hacer es meterlos. Hay que tener muchísimo cuidado con los conectores de fibra porque cualquier impureza cualquier mota de polvo afecta a la calidad del cable. Entonces por eso suelen venir con capuchones y donde lo vamos a poner viene con capuchón. Así que hasta el último segundo no se quita el capuchón y se mete. Y la calidad del conector bueno, depende de muchas cosas pero bueno, sobre todo el tipo de conector viene dado su precio por la resistencia a la tracción. Los hay de click como estos un click de plástico y los hay con un corrector que realmente se enrolla y casi te puedes colgar de la fibra que no se corta. No tiene mayor ciencia. Bueno, entonces con esto habríamos visto los conectores más habituales que hay en los sistemas y es que aunque no lo creáis y aunque parezca muy increíble hay cientos, miles de sistemas pero conectores solo hay estos. O es un bornero con un tornillico donde pelo el cable y lo meto o es un conector RJ11, RJ12, RJ45 o es un puerto serial o es un BNC o un coaxial y no hay muchos más. Es bastante increíble. Y conectores de fibra. Y bueno, pues si tenemos antena tenemos los típicos conectores de antena. El típico conector de antena para placa de circuito impreso o las típicas antenas que se enrollan a los routers. Esto pues no tiene mayor ciencia. Es el vivo y la fase y bueno, que hay que conocerlos. No tiene mayor ciencia. Bueno, entonces con eso terminamos esta presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!